Gracias Piluca, es el asunto más destacado hasta ahora, pero hay más noticias y ya se conocen las peticiones de pena para los acusados en la causa principal de Plaza. Un máximo de 25 años solicita el gobierno de Aragón y 28 la empresa pública para el principal encausado, Ricardo García Becerril. Tanto DGA como Plaza consideran que todos los acusados, más de 20, participaron en esta supuesta trama de corrupción urbanística con un desfase de obras valorado en más de 150 millones de euros. A falta de lo que solicite la Fiscalía Anticorrupción, Ricardo García Becerril, exgerente de Plaza y principal acusado, se enfrenta a 25 años de prisión, que es lo que pide para él el gobierno de Aragón. Plaza plantea una pena de 28 años de cárcel. Consideran que ha cometido un total de 18 delitos, la mayoría de carácter económico, como blanqueo de capitales, administración desleal o malversación de caudales públicos. Para otro de los principales acusados, Miguel Ángel Pérez, exdirector técnico de Plaza, la DGA pide seis años de cárcel, la acusación de Plaza cinco años, supuestamente por los delitos de malversación o apropiación indebida y prevaricación. Tanto la DGA como Plaza acusan a varios empresarios, entre ellos a Gapito Iglesias. Para él, la DGA solicita diez años de cárcel porque considera que ha cometido cohecho, malversación o apropiación indebida. Plaza, por su parte, solicita cinco años de cárcel por un delito continuado de cohecho. El que fue consejero delegado de Plaza, Carlos Escó, está acusado de un delito de malversación o apropiación indebida. Por ello, la DGA pide para él diez años de cárcel. Plaza rebaja cinco esa pena por los mismos hechos. Tanto Gobierno de Aragón como Plaza estiman que todos los acusados contribuyeron y participaron en esta supuesta trama de corrupción relacionada con las obras de la plataforma logística, cuyo desfase asciende a 150 millones y medio de euros. Gracias por ver el video.